Música Hermanos, hermanas Paz y bien Con ustedes, Fray José María Guerrero Su programa La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida El canal católico de la familia Hermanos y hermanas Hoy iniciamos Esta feria privilegiada Desde el 17 Hasta el 24 De diciembre Feria privilegiada Recuerden la imagen Que tomamos Para expresar Una Una realidad como esta Adviento Tiempo de preparación Para la celebración Del nacimiento Del Hijo de Dios El Verbo de Dios Que se hizo carne Que se hizo carne Tomó el nombre de Jesús Dios con nosotros El Emanuel Una preparación Hasta el 25 de diciembre Cuando ya celebramos Cuando ya celebramos El acontecimiento La imagen que tomamos Es el río Tiene un curso El río tiene un curso Un nacimiento Y desemboca En el mar Todos los ríos Desembocan En el mar Así lo que hizo Dios En su inteligencia Infinita Ahora bien Cuando el río Desemboca En el mar Se torna Profundo Se torna Navegable Ya Se introduce La inmensidad Del mar Me encanta ¿Verdad? Por ejemplo Esto lo vemos Permanentemente Los que vivimos En Santo Domingo El río Sama En algunos lugares De su curso Una chojrerita Chorrerita Pero Cuando el río Osama Se acerca Al mar Caribe Es navegable Profundo Profundo Esta es la imagen ¿Verdad? El río Que tiene un curso Y llega Al mar Y se torna Profundo Navegable El río Osama Que vemos Permanentemente Adviento Es un curso Una preparación Un curso Un camino Que se recorre Al llegar A la desembocadura Que es El nacimiento De Jesús El Verbo De Dios La iglesia Nos presenta Esta feria Privilegiada Que comienza hoy Que comienza hoy Y que hermoso Que comienza Sábado El sábado Dedicado a María Santísima Esto nos quiere decir Que Continuemos Navegando Con María Santísima Digamos La persona La persona Más Extraordinaria La protagonista Que tiene Que Que aparece En el acontecimiento De la encarnación Ella es la portadora Del Verbo De Dios Del Redentor Del salvador De la humanidad Del Mesías Ella lo Lo porta Lo lleva En su vientre Virginal Si caminemos Con María Santísima Vivamos 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 Intensamente Hermanos Hermanas El mes Más hermoso Del año Y comencemos Y comencemos A vivirlo Con más intensidad A partir de hoy En esta feria Privilegiada Hoy sábado 17 de Diciembre Con María Santísima Nada de Distracción Hay Hay muchas Distracciones En En la sociedad Pero más ahora En este tiempo La algarabía La fiesta La música Bebida alcohólica En fin En fin La Navidad Que se acerca Hay mucha Detracción La comida En fin Que nada Ni nadie Distraiga A un ser humano Que busca El estado De santidad La iluminación El despertar Nada de detracción Conciencia alerta Una alegría Profundísima ¿Verdad? Pero Conciencia alerta Centrado en lo esencial Que nazca Que nazca Que nazca El hombre nuevo La mujer nueva Portadores Del Espíritu Santo Conscientes De su nueva identidad Sobrenatural Y conectados Con su esencia La gran petición Que nazca Que nazca En esta feria Privilegiada Privilegiada Que nazca El hombre nuevo La mujer nueva Portadores Del Espíritu Santo Conscientes De su nueva identidad Sobrenatural Conectados Con su esencia Por fin Por fin El hombre En estado De santidad Iluminado Despierto Por fin La mujer En estado De santidad La mujer Despierta La mujer Iluminada La mujer Portadora Del Espíritu Santo Como María Santísima La mujer Consciente De su identidad Hija de Dios Y la mujer Conectada Con su esencia Hija de Dios Todo esto Hermanos y hermanas Lo vivió María Santísima El ser Más extraordinario Que ha tenido La humanidad Después De su Hijo Amado Jesús Bien hermanos y hermanas Hoy es sábado Día de la Virgen María El Santo Cenáculo Recemos siempre El Cenáculo Cenáculo Comenzamos Un capítulo bellísimo Hermoso De Juan Capítulo 17 La oración De Jesús Así habló Jesús Y alzando los ojos Al cielo Dijo 17.1 Padre Ha llegado La hora Glorifica Tu Hijo Para que Tu Hijo Sea glorificado En ti Hermanos Hermanas Esto es una belleza Este texto Hay que leerlo De rodillas En una actitud De adoración En el silencio Que adora En el silencio Que escucha Y en el silencio Que obedece Este texto Hay que leerlo Con el corazón La inteligencia La sabiduría De María Santísima Así habló Jesús Después Después de este Prolongado Y hermosísimo Discurso De despedida A sus Apóstoles Antes de Padecer Su pasión Así habló Jesús Alza los ojos Al cielo Y ora Y ora a su padre No, no, no No, no, no No, no, no Tú Hay que leerlo De rodillas Hay que leerlo Con el silencio De María El silencio Que adora El silencio Que escucha Y el silencio Que obedece Que María Santísima Interceda Para que el Espíritu Santo Se derrame Sobre nosotros Y en el Espíritu Podamos sumergirnos En el misterio Del Hijo Que Adora A su padre Que escucha A su padre Que Obedece A su padre Adoremos A la verdad Que en su humildad Eterna E infinita Ha querido Quedarse con nosotros En la hostia Consagrada Por un sacerdote Pecador Que en el altar Sagrado Vive Celebra Y actualiza El misterio Que salva La humanidad La paz De Jesús Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos y hermanas Estamos en el mes Más hermoso Del año Buscando Por fin Llegar A lo más Bello Lo más hermoso Lo más sublime Que pueda Acontecer En la vida De un ser humano Llegar a la iluminación Al despertar Al estado de gracia Estado de santidad Hoy iniciamos Esta feria Privilegiada De Adviento Preparándonos Preparándonos Para la natividad De la luz De la paz Del amor El nacimiento De aquel Que hace posible La iluminación El despertar El estado De santidad En nosotros Jesús Pidámosle A su madre Bendita Que interceda Que interceda Que interceda Por nosotros Para que el Espíritu Santo Descienda Y nos conecte Con nuestra esencia Que María Santísima La madre del Verbo La madre del Salvador Acelere la hora La hora De la iluminación Del despertar Del estado De santidad La hora En la cual El Espíritu Santo Desciende Y nos conecta Con nuestra esencia Y por fin Sabemos Quienes Somos Hijos De Dios Hijas De Dios Sumerjámonos En el silencio Que adoran En el silencio Que escuchan En el silencio Que obedecen El silencio De Jesús El silencio De María Y pidamos Y pidamos A la madre Que pida A su hijo Que nos dé El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos conecte Con nuestra esencia Para que por fin La esencia La esencia Tenga incidencia En la existencia Y vivamos Y vivamos En el estado De gracia En la iluminación En el despertar En el despertar Presencia Presencia Adoración Adoración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Ningún ser humano Que se acerca a ti Se vuelve con las manos vacías Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidentia En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habite este planeta Tierra El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús En ti confía Jesús En ti confía Jesús En ti confía En ti confía Amén Amén. Amén. Amén.